Son lógicos los cambios. Jerez cediendo la pelota para que vaya Mendoza con el balón. La recuperación se viene Echeverry, este es el diablito. Galvez había tocado la pelota, ya vino el lateral, aparece Echeverry. Cualquier momento, el pase para Echeverry. Echeverry toca la pelota, estuvo más la pelota, estuvo más cerca. Se va moviendo Jerez esperando por el balón. La pelota que sigue siendo de nuestra selección. Se viene Echeverry, Echeverry buscando el centro preciso. Galacio fue cediendo para que se venga Echeverry. Echeverry con la pelota y puede pegarle. Echeverry va a buscar el pase, termino. Otro bis para Echeverry. Otros a finales del anterior. La pelota viene para Echeverry. Viene la pelota para Ontivero, el pase va a ser para Echeverry. Domina Echeverry para acercarse. Echeverry puede entrar, Echeverry. Pido Villalba, acompaña a Kevin Gutiérrez. Pase para que se venga Echeverry. Se viene la Argentina. Es central. Ahí pase para Villalba, ingresado en el segundo tiempo. El chico de Vélez. Se viene Argentina, ahí es el Echeverry. Villalba, sociedad con Ontivero. Echeverry con la pelota, se viene el diablito. Es bueno el toque para Rubio. Este es Ruberto con el balón. Queda para Echeverry. Dos contra el mundo. Echeverry con la pelota sobre Loronio. Echeverry adentro del área. Compaña a Santi López. Bárbaro Echeverry. Cuidado que nosotros, mira. Vamos a verla desde acá. Enganche, enganche. No, nada. No, 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 no. Cuando quedó...